Bienvenidos a GCN en Español. Estamos en la Vuelta a Cataluña y se me ha ocurrido preguntarle a los profesionales cuál es su primer recuerdo en bicicleta. El mío fue un maillot de Euskaltel Euskadi que me regaló mi padre cuando tenía ocho años y aún lo guardo. Vamos a preguntárselo y a ver qué nos dicen. Mi primer recuerdo en bicicleta, cuando salía con mi papá allí pequeño en Colombia, siempre a rueda de él. Mi primer recuerdo en bici es yendo con la bici de Monte con mi familia y pasando el fin de semana. Cuando era Benjamín en el Open de Cataluña, quedé segundo y ahí me entró el gusanillo de correr más. Cuando empecé con la de carretera, saliendo por allí y la primera carrera de infantil igual, que ya empecé con el gusanillo también. Siempre cuando recuerdas, como el recuerdo siempre tiras atrás, cuando estás en escuelas ahí, que hacías ahí, que ibas más a jugar con la bicicleta que a correr. Por Valencia, con mi padre, cuando tenía un ruedines en la bicicleta, íbamos a dar un paseo por el río. Bueno, pues cuando aprendes, cuando te quitan los ruedines y aprendes esa sensación de equilibrio, de independencia que tienes con la bici ese. Nada, ganar. 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 Bueno, el primer recuerdo en bici fue, yo creo que tenía 13 años, que era mi segunda carrera y, aparte que era muy torpe, me caí cuatro o cinco veces lloviendo y tal, y todavía gané la carrera porque era súper burro, o sea que imagínate, sollado y tal, y todavía, bueno, sigo sollado, hay cosas que no cambian en la vida, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado mucho de la bici y seguiríamos disfrutando. Hace muchos años ya estoy en bici y he empezado con, no sé, unos 10 años creo, con BTT, con mi padre y, no sé, he empezado en Holanda a todo plano y después con unos años empezamos a buscar montañas y ahora vivimos en Andorra y cada día es una montaña y para un holandés es especial, pero me gustan las montañas y... Bueno, de niño, la primera vez cuando aprendí a montar en bicicleta. Una bici así pequeñita que me regaló mi padre cuando tenía cuatro años, con rodas auxiliares. La primera bicicleta, el primer paseo en bici, su primera carrera, esos son los recuerdos que tienen muchos de los ciclistas profesionales. Desde GCN también queremos saber cuáles son vuestros recuerdos, podéis dejarlos en comentarios y os leemos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, pulgar arriba. Nos vemos en los próximos capítulos, chao.